Con esa nota, ¿no? Justamente porque desde ayer anda circulando a través de las redes sociales esta cuestión de que Ana María Alvarado, Anitta, la más bonita, como le dice Maxine, está enojada, que porque llegó Carlos Quirarte, ¿no? En las redes sociales dijeron que hasta le había dado el patatus, que se le había bajado el azúcar y que se había ido al médico de la impresión de que llegara Carlos Quirarte. Ella ya lo aclaró y dijo que había ido al médico a arreglar otros asuntos muy delicados que tiene en este momento de su salud y que no fue como se dijo en las redes sociales. Pero cabe destacar que también en las redes hoy están comentando pues que notan a una Ana María diferente. O sea, que cuando está cuadro con Carlos Quirarte como que se nota tensa, enojada, molesta, o vaya usted a saber qué le pasa, pero que no está como tan feliz al momento de estar ahí. Como cuando estaba con Gustavo Adolfo, ¿no? Que se sentía que había una química, porque ya era una química de años, ¿no? Se conocen desde hace muchos años, pero además en el programa llevaban mucho tiempo. Total de que dicen que ahorita si tú le prendes, tú vas a ver a una Anita, la más bonita, medio extraña. Ahora, insisto, ella el día de ayer contó que tiene unos problemas de salud, tiene un problema fuerte de tipo ataques epilépticos y cosas así un poco. Difíciles. Entonces, yo no sé si ella ahorita no se siente al cien por ciento de en cuestión de de energía y por eso es que la vemos a lo mejor así. Por otro lado, yo lo que sé que a mí me contaron hace tiempo, algunas comadritas, como dice Maxine, es que Anita, la más bonita, así como la ves de bonita Jesús, es medio insegurita. O sea, es un poco insegura a veces cuando llegan nuevos compañeros en todos los programas o nada más en este. No, en general. En le cuesta un poco el trabajo adaptarse. Adaptarse. En cuando estaba. Exacto. Le cuesta un poco trabajo adaptarse a los nuevos, a un nuevo compañero porque como que siente de alguna manera que ese compañero sí podría ocupar su lugar. Y entonces de lo eso es lo que a mí me contaron alguna vez. Entonces, quiero creer que tal vez es cuestión de tiempo que se adapte a Carlos y entienda que Carlos tiene un lugar, ella tiene otro y todo bien y que todo fluya. Que son totalmente diferentes, ¿no? Pues para empezar es un hombre y una mujer. Desde ahí. Desde ahí. Pero los estilos y todo. No hay competencia. Exacto. Y la permanencia de ella, pues como que no está en peligro, ¿no? Exacto. Entonces es lo que debería de, pues, tener claro. Ajá. Entonces, bueno, pues eso es lo que me cuentan de Anita, la más bonita, que a veces es un poco insegurita, cuestión normal, porque bueno, pues la inseguridad es algo con lo que muchas personas tienen que trabajar diario, ¿no? Dice que no amarré navajas, está mal, no supongas, dice Irma Cerón. Ok, el vecino Ixtepán dice, Ana María dice que no inventen, que no hay ninguna tensión, como están diciendo, incluso ella dice que tiene un tumor benigno, de viste verso directo ayer. Claro, es lo que es lo que acabo de decir. Exacto. Lo que dijiste, ¿no? A Anita le hicieron muchas groserías en venga la tristeza, especialmente Daniel y Raquel Vigorra, nos dice Adrián Gutiérrez. Ajá. Ok. Bueno, hoy chicos, hay chicos últimamente, los escucho muy bajo, dice Cataela, Cataela Guzmán. Ok. Te consta, te contaron mal. Ok, bueno, pues es que. Pero a mí me da risa de Irma. Ajá. Me da risa de Irma. Porque dice que te consta, que te contaron mal. Y que ella como sabe. Exacto, como sabe que sí. No me contaron mal. Claro. Créeme, que no me contaron mal. No te contaron mal. No, como dice la canción de Antenodal. Ok, dice Miguel Ángel Cervantes, hola Alexito, Alexito y Chuyín, mándenme un abrazo, Belinda es una diosa. Y también en Nailerit, México, estuvo Cositas. Y qué mujer tan agradable. Sí, estuvo Cositas. Cositas, la de las Cositas. Ajá, la que te enseñó las manualidades. No opino igual. Bueno, aquí se respetan las opiniones, Irma, para eso estamos. No opino igual.